Buen día, ¿cómo van? Quería compartirles esto que salió así de recién Últimamente estoy hablando mucho sobre esto de ser espejo cuando uno se refleja en el otro y que cuesta tanto a veces darse cuenta y terminamos culpando a otras personas en vez de hacernos cargo y creo que es un trabajo tan grosso que uno va aprendiendo todo el tiempo Así que bueno, salió este escrito que se llama Espejo Maestro Soy el reflejo que me devuelve tu penar, tu rabia tu sofocante ansiedad cuando me afecta tanto que sin poder detenerlo el prejuicio se apodera de mí haciéndose puñal Soy el reflejo que me devuelve tu amor cuando intento comprenderte encarnando el sentimiento en tu corazón Sos el espejo Sos el espejo maestro que me muestra a cada instante encubierta la energía que aún me resta integral Cuando me veo en vos y no me gusto voy hacia adentro y busco cómo transformar esa sombra que es mía y sin querer te atribuyo cuando me veo en vos y me enamoro voy hacia adentro y encuentro en la compasión el refugio de sabernos más humanos y menos Dios Bueno espero que tengan un lindo día las mejores energías y bueno y saber que este es un camino un proceso o por lo menos yo lo siento de esa manera y me gusta compartirlo con ustedes mando un abrazo y